Dos cartas y una flor solo quedan de mi amor La primera carta es la que ella me mandó La segunda carta yo le mandé contestación Pero ya no la encontré, mi carta se regresó La primera carta dice que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido que perdone mi error De ser pobre en este mundo pero ya no la leyó ¿Por qué cuando el amor es puro y sincero se rompen corazones a causa del dinero? ¿Y por qué cuando yo me enamoro tiene que ser de alguien donde brille el oro? Y siempre en el amor lloro y lloro Se preguntan ustedes el por qué guardo esta flor Es que es una rosa roja que nació de nuestro amor La primera carta dice que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido que perdone mi error De ser pobre en este mundo pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo pero ya no la leyó 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 Yo vine a ver y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido porque te adoro linda mujer Ella me dijo te aceptaré Ya te soñaba mi corazón y por las noches ya te esperaba Porque has ardado mi luz y amor Y con un beso lleno de amor yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena, María María linda morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindos tienes tus ojos Ven a mis brazos linda morena y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas yo ya deseaba en darte mi amor Yo me retiro con mi morena porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita donde dichosa siempre la ve María, María, María Elena, María María linda morena María, María 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 linda morena María María, María Elena, María María linda morena Vamos María Elena Quiero besar en tu lindo pelo, quiero besar en tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tiene sus ojos Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la ve María María, María Elena, María María linda morena María María, María Elena, María María linda morena María María, María Elena, María María linda morena Y me doy, me doy con mi morena Cuando estoy solo contigo, me ha gustado contemplar El destreño de tus ojos y tu forma de mirar Me gustan tus labios rojos y hasta el muro de besar Pero siempre me ha gustado esa tu forma de amar Todo me gusta de ti De ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz Feliz, feliz yo soy a tu lado Yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Soy tan feliz contigo Que el estar sin ti Se me hace más eterno Y a través del tiempo Te quiero más y más Porque el estar juntos los dos Es para amarnos Es para amarnos Todo me gusta de ti De ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz Feliz yo soy a tu lado Yo también te hago feliz Yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Caminaba por la orilla del mar Recordando un amor que ya no existe Las gaviotas entonaban su cantar Y las olas una melodía triste A lo lejos un señor con su guitarra Con su voz melancólica cantaba La canción que hace tiempo era el tema De dos almas que en verdad se amaban Una melodía triste Que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe Pero que fue realidad Esa melodía triste Solo vino a provocar Que de mis ojos brotaran Lágrimas al recordar No sé si tú Donde quiera que estés Al escuchar la canción que tanto nos gustaba Recuerdes lo mucho que nos quisimos En aquellos días llenos de felicidad Que juntos vivimos A lo lejos un señor con su guitarra Con su voz melancólica cantaba La canción que hace tiempo era el tema De dos almas que en verdad se amaban Una melodía triste Que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe Un amor que ya no existe Pero que fue realidad Esa melodía triste Solo vino a provocar Solo vino a provocar Que de mis ojos brotaran Que de mis ojos brotaran Lágrimas al recordar Una melodía triste Que me ha hecho recordar Que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe Un amor que ya no existe Pero que fue realidad Esa melodía triste Solo vino a provocar Estaba sentado en una cantina No estaba tomando, solo me divertía Cuando de repente cruzó por mi mente Aquel día maldito cuando te perdí En ese momento sentí muchas ganas De tomarme un trago pero un retor de Que le había jurado a mi madre santa Nunca emborracharme por un mal querer Quise emborracharme con puro tequila Pero había jurado no volver a tomar Quise maldecir aquella Que un día sin decirme nada Con otro se fue Y va a salir ingrata Quise emborracharme con puro tequila Pero había jurado no volver a tomar Quise maldecir aquella Que un día sin decirme nada Con otro se fue ¿Para qué quieres volver? ¿Para qué quieres volver? Si lo nuestro terminó Hace tiempo que juré Nunca más volver contigo Nunca más volver contigo ¿Para qué quieres volver? ¿Para qué quieres volver? Cuando todo has destruido No pensaste en mi querer No pensaste en mi querer Y hoy quieres volver conmigo No quiero volver ni a ver Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez Y al mirarte otra vez Yo querré volver contigo Yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver? ¿Cuánto mucho me has herido Si sabías de mi querer? Si sabías de mi querer Y vechaste al olvido No quiero volver ni a ver Porque todavía te quiero Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez Yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver? ¿Para qué quieres volver? ¿Cuánto mucho me has herido? ¿Cuánto mucho me has herido? Si sabías de mi querer Y vechaste al olvido Ni un adiós Tú me dijiste ¿Cuánto de aquí? Tú te marchabas Yo sin saber Que me fingías En ti con pie Mis alegrías Mis alegrías Pero al saber Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Ya ves Ya ves Hoy que te has marchado No niego que he sufrido Y aunque mucho Mucho te he querido Te he sabido Hoy perder Pero solo me resta Decirte adiós Sí Adiós Y buena suerte Que dispuesto estoy A perderte Y a olvidarme De ti Pero al saber Pero al saber Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Sin tu calor Me iré muriendo Tus ojitos son Un par de luceros Tu boquita es Lo que yo más quiero Y tu cuerpo es Lo que más anhelo Por eso te quiero Por eso te adoro Mi linda Raquel Por eso te quiero Por eso te adoro Mi linda Raquel Cuando voy a verte Por ti me despelo Cuando voy a hablarte Mi amor implorarte Yo quisiera verte Para así adorarte Para así abrazarte Para así besarte Mi linda Raquel Para así abrazarte Para así besarte Mi linda Raquel Cuando yo te beso Más y más te quiero Cuando tú me besas Me siento en el cielo Porque tú has sido Lo que más anhelo Es a ti a quien quiero A ti yo te adoro Mi linda Raquel Es a ti a quien quiero A ti yo te adoro Mi linda Raquel Mi linda Raquel Mi linda hermosa Yo siempre te adoro Yo siempre te adoro Raquelita mía Eres un tesoro Porque yo te quiero Por eso te imploro Que nunca te adoro Mi linda Raquel Mi linda Raquel Cuando yo te beso Más y más te quiero Cuando tú me besas Me siento en el cielo Porque tú has sido Lo que más anhelo Es a ti a quien quiero A ti yo te adoro Mi linda Raquel Es a ti a quien quiero A ti yo te adoro Mi linda Raquel La guitarra es como la mujer Si no la tocas no suena Si a la guitarra le tocan las cuerdas A la mujer pues tocale las piernas La guitarra es como la mujer Si no la tocas no suena Si a la guitarra le tocan las cuerdas A la mujer pues tocale las piernas La guitarra tocale Tócale las piernas La guitarra tocale Tócale las cuerdas La mujer tocale Tócale las piernas Si, 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 si Epa Si a la guitarra le tocas las cuerdas, le vibrará el diapasón Si a la mujer le tocan las piernas, le vibrará el corazón Si a la guitarra le tocas las cuerdas, le vibrará el diapasón Si a la mujer le tocan las piernas, le vibrará el corazón A la guitarra, tócale, tócale las cuerdas A la mujer, tócale, tócale las piernas La guitarra, tócale, tócale las cuerdas La mujer, tócale, tócale las piernas Anda Mario, una tocadita Sabos Pero la guitarra La guitarra tiene figura Y también tiene caderas Y la mujer tiene cintura Y muchas cosas más buenas La guitarra tiene figura Y también tiene caderas Y la mujer tiene cintura Y muchas cosas más buenas La guitarra, tócale, tócale las cuerdas La mujer, tócale, tócale las piernas La guitarra, tócale, tócale las cuerdas La mujer, tócale, tócale las piernas Por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y una mujer A la guitarra la toco un ratito y a la mujer, y a la mujer otro ratito también Por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y una mujer A la guitarra la toco un ratito y a la mujer, y a la mujer otro ratito también A la guitarra tocale, tocale las piernas, la guitarra tocale Tócale 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 las piernas, la guitarra tocale Me voy a separar de ti No creas que es falta de cariño Tú bien sabes que yo te quiero Que para ti yo siempre he sido Lo que hay entre los dos Está prohibido Tú sabes que la gente nos critica Aunque así hemos vivido Muy felices Muy felices Y mañana Y mañana Que despiertes En mis brazos Nos daremos Para siempre El adiós Ven Ven Abrázame 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 Muy fuerte Ven Entrégame Las mieles De tu amor Ven Que quiero Deshacerme Tus entrañas Y cañas Y cañas Para siempre Mi dolor Me voy Y te sigo amando Me voy Y te quiero más Me separo de ti Porque la gente Juzga cruelmente Nuestro amor Ven Ven Abrázame Y dame Tu cariño Disfrutemos Otra noche De pasión Y mañana Que despiertes En mis brazos Nos daremos Nos daremos Para siempre El adiós Ven Abrázame 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 Muy fuerte Como puedo Demostrarte Vida mía Este amor Tan inmenso Que te tengo Ni siquiera Mil palabras Más darían Mi lenguaje De todo el universo Te busqué entre las canciones más bonitas La que más te dijera lo que siento Una a una deseché porque de todas Lo mejor que encontré fue mi silencio Amor sin palabras Ese sí es el amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero No me digas que me quieres, no hace falta Las palabras el viento se las lleva Acurrúcate en mis brazos y callados Nuestros labios que se fundan en un beso Amor sin palabras Ese sí es amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Y ya sabes que te quiero Y ya sabes que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Y lo sabe el mundo entero Ni dos, ni dos, ni dos de amores Ni dos de amores no encontré nada Si quieres vamos en mi barquito Si quieres, vamos, te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te cantaré Ay, cómo brilla tu negro pelo Ay, cómo brilla la orilla del mar Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te cantaré ¿Qué andan haciendo esas gaviotas? ¿Qué andan haciendo en la orilla del mar? Andan buscando mitos de amores Ni dos de amores no encontrarás Si quieres, vamos, en mi barquito Si quieres, vamos, te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te cantaré Ay, cómo brilla tu negro pelo Ay, cómo brilla en la orilla del mar Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te cantaré Te estoy queriendo tanto Que vivir sin ti ya no podría Y a cada rato siento Que te quiero más bien de mi vida Te estoy queriendo tanto Como nunca te han querido Como nunca te han querido Y como nunca te han de amar Te voy a querer Toda la vida Porque mía vas a hacer El comerte a besos día Con día De amor te haré enloquecer Te estoy queriendo tanto Vida mía Que hay momentos En que siento enloquecer Del cariño Del amor Y la pasión De nuestra entrega Cuando hacemos el amor Es tan con cariño que te tengo Que he sentido enloquecer Al sentir tus besos Y al sentir tu calor Te voy a querer Te voy a querer Toda la vida Porque mía vas a hacer El comerte a besos día Con día Con día De amor De amor Te haré enloquecer Te estoy queriendo tanto Vida mía Vida mía De nuestra entrega De nuestra entrega Cuando hacemos el amor De nuestra entrega Cuando hacemos el amor De nuestra entrega Cuando yo supe quererte Te abrazaba yo en el puente Nos quisimos de nuestra entrega Nos quisimos de un jalón En las tardes tan serenas Por las verdes arboledas Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de aguas Ya no supe Ya no supe donde andabas Y todito se acabó Para colmo de mi suerte Fue creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió El puente roto Le guía mollón A tu cariño Que se rasgó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos por tu traición Ahora tú en el puente roto Abrazada con el otro Ni te acuerdas Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición El puente roto El puente roto Le guía mollón A tu cariño Que se rasgó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos por tu traición Ahora tú en el puente roto Ahora tú en el puente roto Abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición Abrazada con traición Abrazada con traición ¡C Settings! No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo la vida no vale nada Bonito León Guanajuato, su peria con su jugada Ahí se apuesta la vida y se respeta al que gana Ahí en mi León Guanajuato la vida no vale nada Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que ahí me hiere el recuerdo Vete rodeando vereda No pases porque me muero El Cristo de tu montaña Del cerro del cubilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del cerro del cubilete Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Ahí nomás tras lomita Se ve dolores y valgo Yo ahí me quedo paisano Ahí es mi pueblo adorado Caminaba por la orilla del mar Recordando un amor que ya no existe Las gaviotas entonaban su cantar Y las olas una melodía triste A lo lejos un señor con su guitarra Con su voz melancólica cantaba La canción que hace tiempo era el tema De dos almas que en verdad se amaban Una melodía triste Que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe Pero que fue realidad Esa melodía triste Solo vino a provocar Que de mis ojos brotarán Lágrimas al recordar No sé si tú Dondequiera que estés Al escuchar la canción que tanto nos gustaba Recuerdes lo mucho que nos quisimos En aquellos días llenos de felicidad Que juntos vivimos A lo lejos un señor con su guitarra Con su voz melancólica cantaba La canción que hace tiempo era el tema De dos almas que en verdad se amaban Una melodía triste Que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe Pero que fue realidad Esa melodía triste Solo vino a provocar Que de mis ojos brotarán Lágrimas al recordar Una melodía triste Que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe Un amor que ya no existe Pero que fue realidad Esa melodía triste Solo vino a provocar Pero que fue realidad Que de mi vida No sé si tú no existe Gracias por ver el video